¿Qué tal amigos y amigas? Hoy vamos a ver el lente Nikon 300 F4 ED. Vamos para ello. Bueno amigos y amigas, nuevamente en este canal, hoy al aire libre, en el campo como pueden ver. Como les decía al principio, hoy vamos a ver el lente 300mm F4 ED, que es de aproximadamente hasta el año 2000, estuvo en venta, posteriormente fue cambiado por uno más nuevo, con estabilizador. Este sin estabilizador, lo estoy usando en la D3S, tiene un filtro de 39mm para... Este filtro me ayuda justamente a la nitidez del lente y en algunos casos, sobre todo con las cámaras más antiguas, había un pequeño problema con el color. Hacia el verde, entonces se le ponía un filtro de color acá y de esa manera se compensaba un poco este tema del tipo de iluminación. O sea, perdón, del tipo de color. Como pueden ver, es un lente que no es muy grande, no es enorme, pero es bastante bueno. Bueno, sobre todo, en este caso lo estoy usando con la D3S, también con la D500, con lo cual yo puedo trabajar el ISO un poco más alto y no voy a tener problema que las fotos me salgan trepidadas, producto del movimiento. Lo que sí, gano un par de diafragma, al tener f4, gano un par de stop, por lo tanto, como a esta hora ya que va entrando el sol, ya necesito subir el ISO un poco. Es un lente, en realidad es bueno, tengo el 70-200mm f4, que creo que anda un poquito mejor que este en algunos casos. Lo que tiene este, como es una sola distancia focal, desde f4 hasta f22 no me da ningún problema de nitidez. Es parte nítido en f4, igual lo utilizo entre f5-6 y f8 para ganar mayor nitidez en todo caso. Viene con un anillo de trípode, en el cual está marcado acá el nombre. No es muy cómodo que digamos, no sirve para tomarlo como otros lentes. En este caso tenía el 70-200mm f2 de Tamron, que era un poco más amplio para tomar el anillo del trípode. Lo podía usar además para acompañarme un poco en algunas fotografías. Y en esta cámara ha funcionado bastante bien. En la Nikon D3S, como pueden ver, es bastante rápida la ráfaga de esta cámara. Lo que sí, para las personas que tengan, que utilicen lentes antiguos del tipo D, en este caso que tiene el anillo de diafragma, porque pensemos que se podía usar en las analógicas, o sea, se puede usar todavía en las analógicas, lo que tenemos que hacer es poner la abertura en el máximo, en este caso en 32, que está marcado generalmente un color rojo o naranjo. Entonces lo dejamos ahí, lo bloqueamos y ya podemos, nos reconoce, la cámara nos va a reconocer. Si no lo ponemos así, nos va a marcar error y no podemos usarlo. Entonces, ojo con eso, es un lente autofoco, por tanto... Y es bastante rápido en realidad, yo pensé que iba a ser un poquito más lento, en comparación con el Nikon 70-200 F4, que es rápido, este igual, demora, pierde a veces, en algunos casos, pierde el enfoque, pero es mínimo, sobre todo con la D500, que es la D500 bastante rápida con el enfoque, por tanto no tiene grandes problemas en ese sentido. Lo otro que tiene este lente, que al ser F4, aprovecho bastante el desenfoque. Las personas que gustan mucho del desenfoque, voy a poner una foto, van a ver que justamente, si bien es cierto, no es el 2.8, pero es un 4 bastante nítido, que me da un desenfoque bastante bonito en realidad, para trabajar algunas fotografías de retrato, sobre todo, ya sea animales, personas, o para separar mi objeto del fondo, para dejarlo mayormente nítido. Entonces, en ese sentido, es un lente bastante adecuado, bastante interesante. Fuera de eso, en realidad, nada más que decir, un lente que lo recomiendo, lo he estado usando estos días, y me da bastantes buenos resultados, sobre todo con la D500, que tiene un enfoque espectacular, esta D3S, también tiene un enfoque rápido, pero pierde. De repente, hay alguno de 10, pierde 2 o 3, qué sé yo. En cambio con la D500, de 10, uno pierde 1 con suerte. Entonces, sobre todo el enfoque continuo. Entonces, en mi caso, que lo utilizo para fauna, para aves, etc., me sirve bastante. Este sobre todo. Ahora, en aves, en fauna, distancia larga, espectacular. Si quiero hacer algo más a corta distancia, sigo prefiriendo un zoom 70-200, que me ayuda, que no tengo que caminar unos cuantos metros para volver a reencuadrar al sujeto, en este caso al ave o una persona cuando quiera hacer retrato. Entonces, en ese sentido, al ser solo 300, tengo que estar seguro. O sea, la gente que compre 300 igual, ojalá se dediquen básicamente a aves, retratos de distancia larga, porque ya no es como el 70-200, que uno pasa del 70 al 200, y tiene muchas posibilidades entre medio. En este no, en este es solamente 300. En la Nikon D500 es aproximadamente, funciona como un 450 y sumado al recorte queda como un 500 o algo. Entonces, un lente bastante bueno, tener un 450 F4 para trabajar aves es bastante adecuado. Bueno, con este, con la D3S, sigue siendo el 300. Los he probado, en realidad, a distancia. En la D500 me acerca más el objeto o el ave que la D3S. En la D3S tengo que hacer el recorte para poder aprovechar ese 1,5. Entonces, como les digo, un lente bastante bueno, para ser antiguo, mucho más barato que el F2.8. Así que se los recomiendo. Lo que sí no he usado el nuevo, y el nuevo, los precios andan por ahí. Lo que tiene el nuevo, que es más rápido, y creo, no estoy seguro ahora, no me acuerdo si tiene estabilizador o no. Pero es bastante más rápido, una abertura de filtro de 77, en cambio este es de 82. Un poco más amplio, por tanto, gana más luminosidad que el otro. Y no es tan pesado, en realidad. Este era en un kilo, por tanto, aquí ando con dos kilos y medio aproximadamente de peso. Y no es tan, como se dice, que uno va a andar subiendo cuestas y no va a poder hacerlo. O sea, yo he estado acá en el campo recorriendo cuestas, subida, bajada, mucho más de un par de horas. Y no hay mayor problema. O sea, claro, en el caso de la de 500 se nota más. Porque la de 500 pesa aproximadamente 700 a 800 gramos. Contra esta que pesa un kilo 200, un kilo 300 aproximadamente, la de 3S. Ahí se nota la diferencia. Pero no es imposible, a eso me refiero. O sea, no es una imposibilidad de andar con una cámara como esta, más excelente. No es, yo pensé que iba a ser mucho más pesado. Había tenido antes el 135-400, que era bastante más pesado. Y el 80-400, que también es más pesado que este. Pero este anda bastante bien. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Y bueno, si les gustó, darle like. Y suscríbanse, los que no están suscritos al canal. Estoy subiendo cosas de repente interesantes. Entonces, insisto, a veces uno antes de tomar decisiones, ya sea de comprarse una cámara, un lente, etc. Es bueno averiguar cosas. Y tratar de ver, en realidad, gente que no esté financiada por las marcas. Entonces, en ese sentido, yo he tratado de ir probando lentes. A medida que voy comprando, los uso, los reviso cómo funcionan, etc. Hasta el momento no he tenido grandes decepciones en relación a lentes o cámaras. O sea, una decepción. Tuve que haber sido la D5000 en algún momento, que el tiempo de grabación es mucho menor que la D7000, por ejemplo. O esta D3S, que el tiempo de grabación también es de 5 minutos. En comparación con la Nikon D500, que el tiempo de grabación es de 21 minutos. Además, de tipo 4K. Por tanto, una mejor prestación a la gente que haga video. En mi caso, como hago fotografía, básicamente no tengo mayores complicaciones en relación a eso. Así que ahí nos estamos viendo. Y hasta el próximo video. Nos vemos. ¡Gracias!